Hola amigos, ¿qué tal? Soy Luis. Hoy en mi receta mágica me encuentro acá con mi tocayo, Dani. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Dani es un pescador. Tiene un canal de YouTube llamado Tablita Fishing Perú, dedicado a todo el tema de la pesca. Pero Luis, ¿dónde te encuentras? Me encuentro nuevamente en la isla del Ferrontón. Va a ser ceviche, sí, pero va a ser un ceviche totalmente diferente. ¿Por qué, Dani? Va a ser diferente porque va a ser un ceviche mixto sin pescado. ¿Sin pescado, Luis? Sí, sin pescado, porque vamos a incluir en nuestra preparación como ingredientes principales el mulmuy. Pero no cualquier mulmuy, tiene que quedarse a ver el video, pero también la lapa. ¿Qué es la lapa? Ni yo sé qué es la lapa, así que el día de hoy vamos a conocer qué es la lapa, cómo se cocina, cómo se prepara este ceviche y lo mejor, fácil de hacer. Solamente seis ingredientes, una manera diferente de cocinar un ceviche económico. Canero, porque sí es canero, porque estamos en una isla abandonada que antes era una cárcel. Pero más que todo, fácil de preparar, ¿verdad? Así que quédate porque empezamos ya de buena vez con esta aventura porque ya está hambre. Vamos. Son aproximadamente seis de la mañana y Martín no solamente está sacando un mulmuy para nosotros, sino que está sacando como carnada para pescar. Todo lo hacemos en una caleta que exactamente es de Isla San Lorenzo. Miren amigos, la cantidad de mulmuy que tenemos acá, yo creo que aproximadamente habrá tres kilos de mulmuy, pero no todo este mulmuy lo vamos a utilizar porque estamos separando. Dani, coméntame, ¿cómo separamos? Hablabas de la muda, ¿cómo funciona eso? La muda es lo blandito de los mulmuy, es muy muy blando, como ven acá. Y el macho, el mulmuy duro, digamos. La cáscara, ¿verdad? La cáscara, sí. El prensete es muy duro. Un buen ceviche, el mulmuy viene a ser de la muda, ¿verdad? La mudita, mayormente el más rico sale de la mudita. Es este de acá. Ya hemos seleccionado, y esto viene a ser la cantidad de mulmuy muda que tenemos, que aproximadamente, ¿qué será? 150 gramos. Va a ser un ceviche sumamente especial. Y obviamente todo este mulmuy que tenemos adicional va a ser obviamente de carnada para la pesca, ¿no? El mulmuy que ya hemos separado, que viene a ser la muda, le hemos colocado un poquito de agua de mar, y continuamente vamos a estar renovando el agua, porque la muda es mucho más sensible que el mulmuy normal. Así que, dato importante. Dani, ¿ahora qué hacemos? Bueno, vamos a buscar un par de lapas por el punto de allá. Así que... Dale, vamos. Mira el camino bien accidentado. Todo lo que tenemos que hacer por este ceviche mixto canero. Estamos en un lado lateral de la isla El Frontón. Un lugar que anteriormente hemos venido, donde hemos visitado. Pero estamos obviamente con la guía y con el cuidado de Dani, el cual conoce esta ruta, ¿no? Una ruta súper peligrosa. No recomiendo que lo haga porque es muy diferente verlo en cámaras y verlo en vivo y en directo, ¿no? Y ahora, para regresar, va a ser problema. Una buena lapa. Ya tenemos acá una lapa. Y ahora vamos con el objetivo de conseguir, por mínimo, creo que unas 5 o 6 lapas suficiente. Miren, acá tenemos aproximadamente 5 lapas. Hay algo así que quiero mostrar. Qué curioso, ¿no? Una lapa queriendo comer un... ¿Qué será? Una pequeña concha. No sé muy bien cómo funciona su metabolismo, pero obviamente es algo que estoy descubriendo en esta isla El Frontón. Y ahora lo que voy a hacer es sacar el cascarón, que es esta parte de atrás, que es la parte dura, y luego sí ya cocinarlo con harto, pero harto limón. Dani me va a ayudar porque Dani es un profesional 12 años pescando en nuestra costa peruana. Y más que todo nos va a ayudar cómo pelar lapa, porque sinceramente no lo sé. Dani, tú mismo eres acá. ¿Cómo es? Ponemos el cuchillo. Solamente la parte del medio, no lo demás. Es la primera vez que voy a comer lapa. Te comento, Dani. No, nunca he probado yo lapa en mi vida. Pero sí sé un poco el procedimiento, pero de haber probado o no. Primera vez. Lo mejor, miren, ¿ah? Nada más. Nada más. Vamos acá. Acá tenemos el resto de lapas. Y así sucesivamente vamos a sacar la lapa de todo. La cantidad de lapa que tengo acá, que podemos observar, es aproximadamente de 7. 7 unidades de lapa de los que tenemos. Es un ceviche súper económico, por el tema que no incluye el tema de pescado. O sea, no es necesario de repente pescar. Nosotros queríamos incluir un poco de pescado, pero como no logramos pescar, hay días que sí se puede pescar, hay días que no. El día de hoy que nos tocó el día de hoy no se pudo. Pero combinamos el tema de la lapa. Y nuestro ceviche viene a ser de muimuy y de lapas, porque viene a ser un ceviche totalmente recolector. ¿Qué significa recolector? En el cual recogemos la lapa, recogemos el muimuy y no pescamos. Es un ceviche que debe haber sido consumido en el año 80, en el penar acá del frontón. Pero hoy en día vamos a ver qué tal es. Y obviamente ver un sabor renovado del 2020. Y ahora vamos a lavar las lapas. Andamos en nuestro caño totalmente improvisado. Si en algún momento están en una isla y desean optimizar el tema de esos recursos que viene a ser el agua, algo muy importante, esta tapa viene a ser la conexión entre abrir y cerrar. Acá tenemos el muimuy muda. Dani, me comentabas, este quiere ser el muimuy hembra, ¿verdad? Porque el macho, la diferencia viene a ser que la hembra, que la caparación es sumamente suave, no es necesario pelarlo, pero sí el macho, sí la caparación viene a ser duro y sí es necesario pelarlo, ¿verdad? Y lo anaranjado que vemos, ¿qué cosa es, Dani? Es la hueverita. La huevera, miren. Vamos a comer un rico ceviche de muimuy con su propia huevera, como debe ser. Pero hay un detalle cuando preparan ceviche de muimuy. Como el muimuy está en la arena, tenemos que lavarlo varias veces para que bote todo, pero toda la arena. Y obviamente sí poder comerlo. Una eternidad más tarde. Después de haber robado como 10 veces, por fin, ya está, miren. Totalmente limpiecito. Igual vamos a comer arena porque el muimuy de arena, pero bueno, hemos tratado de limpiar lo máximo posible. Ahora sí vamos a cocinarlo ya. Vamos a combinar ahora la lapa con el muimuy. Pero el muimuy viene con su sorpresa, ¿no, Dani? Con su huevera. Con su huevera. Sería un poco difícil y complicado, yo creo que si hacemos una huevita frita, ¿no? ¿Cómo se puede? Una tortilla de muimuy. Tortillo de muimuy. Pero tortilla de huevera de muimuy no se puede. Todo es posible. Todo es... ¡Ah! ¡Qué lindo, eh! Es verdad. En la cocina todo es posible. Muy bien, ¿ah? Así que ya saben, ¿ah? Tablita Fish en Perú. En YouTube. Como todo buen ceviche es necesario una muy buena cebolla roja, pero en esta ocasión no va a ser corte de julianas, sino va a ser corte cuadraditos. Así que empezamos. Esta cebolla la echamos a nuestro muimuy y lapas que tenemos ya previamente lavado. Vamos a mezclar aquí limo y en esta ocasión voy a elegir dos colores, en el cual justo de comprar tanto el amarillo y el rojo. Yo creo que los colores sí es importante, ¿no? A mí me gusta siempre la comida con bastantes colores. Combina bien, es más agradable comerlo y en el caso de los niños siempre los colores ayudan. Haga el intento porque en el tema de las comidas los colores ayudan un montón. De hecho la sal, bastante sal. Al momento de comer este muimuy voy a sentir que estoy comiendo un suri, miren cómo se mueve. Todavía no está cocinado tanto el muimuy y la lapa, pero sí con el limón hacemos el toque final de nuestro ceviche. Mixto, económico y canero he llamado. Y por último el limón. El limón obviamente es limón 100% peruano. Puedes utilizar lima de repente si se encuentran en otro lado, pero un buen limón peruano jugoso es indispensable siempre para un ceviche peruano. Y en este caso solamente, ¿cuántos ingredientes estamos utilizando, Luis? Hay que contarlos, ¿ah? Si hablamos del tema de insumo básico principal, que viene a ser tanto el muimuy y la lapa. Otro insumo, la cebolla, la sal, el alquimimo y el limón. Solamente 6 ingredientes. Yo creo que un buen ceviche consta de 5 ingredientes, pero en este caso como están diciendo un ceviche mixto canero, sería un ingrediente más, serían 6. Vamos a acompañar nuestro ceviche mixto canero, con un camote y ya zancochado previamente traído desde casa. Una cancha tostada en la noche, en plan de 3 de la mañana, pero creo que el esfuerzo lo vale. Y también vamos a echar un poco de chifle. Creo que es indispensable cuando uno sale de camping, uno sale en este caso a una isla inhabitada, para preparar un rico ceviche, porque insumos de repente cotidianos o convencionales no hay. Hay que traer siempre lo necesario. ¿Viste el chifle? Poquita porque las mayas se han acabado por lo que veo. Así que poquita nada más. Y antes me lo hice mi ceviche. Llegó la hora de probar, Dani. Sírvete directamente acá en nuestra preparación. El viento está muy fuerte. Quiero probar yo solo la lapa con el múmuy. La primera vez que vamos a sentir buen ceviche te recomiendo. Te la recomiendo. ¿Sí? Te vas a ayudar, pero... A ver, vamos a lo comer. Muy bien. Está buenazo. Está muy, pero muy bueno. Hace una gran diferencia cuando comemos el múmuy, cuando la cáscara viene a ser suave. Y la muda. ¿Venderán esto en los mercados? No, lo dudo. Lo dudo, pero es un poco difícil. Aunque no he visto yo los mercados que vendan múmuy. De repente algún pedido especial. Ya saben, aquí van a cerrar. No en mi canal, sino acá con Tablita Fishing Perú. Tiene un canal de YouTube en el cual... ¿Qué vemos en tu canal? Todo lo que es la aventura, la pesca extrema. Así que suscríbanse y apóyeme, amigos. Si desean aprender sobre pesca, alguna pesca embarcada por toda la isla, escríbenme y ahí estamos. Un pescador 100% peruano. Qué bonito, ¿no? El día de hoy no hemos cocinado pescado, pero en algún momento, de repente sí. Pero si deseas saber un poco más de Tablita Fishing Perú, directamente en YouTube. Ya sabes, ya depende de ti. Tú mismo tienes que juzgar. Vamos a ir probando. Combinadito con su camote. Está bueno, ¿ah? Tienen que hacerlo en su casa, porque obviamente es un plato totalmente diferente, innovador, económico. Estamos en una locación diferente, que viene a ser Isla del Frontón. No he visto algún restaurante en Lima, y espero no equivocarme, que en su menú, en la lista, haya de repente un plato de ceviche humuy con lapa. No lo he visto. Pero si es económico, 100% económico, porque humuy hay en las playas. Y es gratis. Así que ya depende de ti. Síguense en nuestras redes sociales como mi receta mágica, tanto en Facebook, Instagram y TikTok. Si se dan cuenta, estamos totalmente realizando tipo de excursiones en islas, en guariques, preparando comida y todo. ¿Para qué? Para ustedes. Nos vemos en un próximo video, pero no se olviden de seguir a mi amigo Tablita Fishing Perú. Sí, no se olviden. Fácil y sencillo, ¿verdad? Un pescador peruano. Ya saben, nos vemos en un próximo video. Chau. 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 ¡Suscríbete!